Bueno, ya se están conectando nuestros amigos aquí a través de mi página de Facebook, Andro Abrechardón, en el Facebook Live que hacemos todos los viernes en nuestro programa, La Otra Realidad. Así que en unos segundos comenzamos ya oficialmente con nuestra transmisión, con nuestra conexión con todos ustedes, nuestros amigos floristas. Y ya saben, aquí comenzamos esta aventura a través de la conciencia humana. Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos una vez más a nuestra convocatoria a través de Facebook y también retransmitido luego a través de mi canal de YouTube, Andro Abrechardón, para todos ustedes los que siempre se conectan conmigo y que están buscando pues tal vez otro ángulo de la realidad que estamos acá viviendo y sobre todo en esta búsqueda incansable que todos hacemos por tener alguna explicación a las tantísimas preguntas que parecen no tener ninguna respuesta, únicamente desde el punto de vista del establishment, del sistema, sino definitivamente a través de la realidad que todos vivimos, que a veces se distorsiona algo a través del tiempo y según pasan los días, pues a veces o en ocasiones, pues las cosas como que no encajan precisamente como creíamos, ¿no? Es decir, no hay ese supuesto orden que se supone debe seguir la lógica y que el raciocinio humano pues debe describir, sino que las actitudes y las acciones humanas que todos experimentamos y percibimos, pues lo que encontramos es un caos colectivo que definitivamente pues nos tiene que preocupar de alguna forma o manera porque todos pensamos que el mundo debería tener, ¿no?, algún tipo de, digamos, de coordinación en lo que se refiere a las acciones, las reacciones, ¿no?, y la dinámica humana como tal, como animales gregarios que somos, como criaturas políticas, pues definitivamente pues tratamos de buscar ese tipo de orden racional, cosa que es lo más lejano de la realidad que estamos experimentando aquí ahora. Pero bueno, dicho eso, gracias por estar conmigo. Otro viernes más. Recuerde que el segundo segmento estará conmigo vía telefónica en el teléfono al ingeniero Orlando Pla, compartiendo también algunas noticias de impacto a nivel internacional y su enfoque dentro, ¿no?, de las circunstancias que estamos experimentando aquí ahora en nuestro tiempo. Antes que todo, quiero también agradecerle a las cientos de personas que ya han separado su espacio para estar con nosotros allá en Boricuas, en Isabela, en el conversatorio que tendremos mañana sábado a las 8 de la noche en Boricuas, en el salón de actividades de este restaurante. Gracias como siempre por todo el apoyo. Si queda algún espacio, pues bueno, verifíquelo usted comunicándose al teléfono 787-579-8600, 5-7-9-8-6-0-0. Como siempre digo, esa parte yo no la trabajo, así que yo meramente toco de oído ahí. Pero lo que tengo entendido es que ya estamos full, así que lo que aparezca, usted intente a ver si todavía hay algún espacio disponible. Así que mañana los espero allá en este conversatorio audiovisual sobre la situación, el estatus del mundo en estos momentos, la estabilidad mundial, el síndrome de terror que vivimos por la cuestión de la guerra y luego, luego las proyecciones de lo que viene en camino debido al proceso mismo que se está dando histórico, donde vemos cómo se sigue descomponiendo la geopolítica a nivel de crisis colectiva. Cuando digo crisis colectiva me refiero a la inestabilidad internacional que hay en estos momentos y las muchas cosas que están detrás de todo esto que nos van obviamente a cambiar el orden establecido o por lo menos la manera o forma, como dije hace un rato, que uno supone que debe vivir el mundo. Vivir de un mundo donde debería haber algún tipo de lógica a un mundo bizarro, a un mundo que anda obviamente en descomposición social y con una serie de problemas sumamente críticos, cruciales, esenciales para la subsistencia. Bueno, dicho todo eso, vamos a hablar un poco de lo que está pasando aquí ahora en nuestro mundo y de las situaciones que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Bueno, hay una noticia que ha ocurrido en los Estados Unidos y que obviamente esto es pólvora política. Cuando digo pólvora política es porque sirve lógicamente al debate preeleccionario de los Estados Unidos, específicamente en la carrera que hay en estos momentos por la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos en el Partido Republicano. Ya sabemos que Joe Biden es el único candidato viable dentro del Partido Demócrata, pero esto no garantiza sus capacidades o que a los 81 años este señor definitivamente esté completamente en acuerdo o en control de sus facultades mentales. Esto lo traigo acá a discusión precisamente por la nota de noticias que ha surgido en la prensa internacional y lógicamente en los Estados Unidos. El investigador, por ejemplo, que está o el fiscal investigador que está trabajando el caso de la retención de documentos por la cual se estaba viendo si se le podía acusar al presidente Joe Biden, los documentos que él tenía precisamente allá en su casa, en su casa de campo, en una pequeña oficina que él ahora alega que es que sus empleados, su equipo de trabajo no revisó bien esos documentos y que él no los podía ver todos, que él estaba pues ignorante a que documentos clasificados o sensibles de la seguridad nacional de Estados Unidos habían sido llevados hacia una de sus casas y que en esa residencia donde él tenía una pequeña oficina, pero ahí se archivaron. Pero bueno, lo que ha dicho precisamente el fiscal Robert Hort, que es el que ha estado en este trabajo, es que exonera a Biden obviamente de cualquier culpa. Mi madre, me explico. Es decir, luego de estudiar precisamente los datos y los hechos y las declaraciones de Biden al entrevistarlo sobre la contención o la retención de estos documentos, él dijo lo siguiente. O sea, que el presidente Joe Biden, un señor de 81 años, que es un anciano agradable, que es un anciano con buenas intenciones, pero con muy mala memoria. Mi madre. O sea, el presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, encargado de tener miles de armas nucleares bajo su control y otras armas de destrucción masiva, es una persona que tiene muy mala memoria, obviamente, aunque tenga buenas intenciones. Y después un señor, pues, bonachón, supuestamente alegadamente. Así que bueno, ahí lo tenemos. Basado en eso, pues, Robert Hort, pues, ha obviamente descalificado las acusaciones o la investigación contra Biden por la retención de estos documentos en la época en que Biden era vicepresidente durante el mandato de Barack Hussein Obama. Pero bueno, esto ha traído un sinnúmero de cosas más. Por otro lado, como todos sabemos también, pues, este fiscal está también en otras investigaciones. Y usted sabe que en estos momentos contra el expresidente Donald Trump, que ahora tiene 77 años de edad, tampoco es un nene ni es un bebé, pues, hay 37 cargos federales contra Trump precisamente por algo similar. ¿Por qué? Por retener el documento. Pero en el caso de Trump, diferente al de Biden, aquí hay que hacer la diferenciación. Verifique, pongase al día y vea un caso vis-à-vis el otro. Me explico. No es que le vamos a tirar toalla a Biden, porque obviamente preocupa que esté en esas condiciones mentales y que esté disfuncional, sino que en el caso de Trump lo que sí ocurrió fue que Trump se negó, lógicamente, a entregar este material clasificado tanto al FBI como al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. O sea, Trump se negó a entregarlo. Decía que él tenía todo el derecho de poder quedarse con el documento que le diera la gana, como le diera la gana y cuando le diera la gana. Y se lo llevó para allá, para su casa en Mar Alago. ¿Ok? Así que esto, pues, lógicamente es otra forma. Es como cuando lo para usted un policía y le va a dar un boleto y a usted le sale bravo, bravucón, le grita al policía, vis-à-vis, si usted es más amable, dice, sí, usted tiene la razón, me equivoqué. Tal vez le dan el boleto igual, pero definitivamente podría ahorrarse un muy mal rato o otros boletos adicionales. Pero bueno, esa es la situación con Trump. Todo esto es parte de la política eleccionaria de Estados Unidos. Todo esto está implicado aquí. Hay aquí una lucha de poderes, aquí obviamente hay una campaña política, hay un sinnúmero de cosas que están implicadas y, lógicamente, yo aquí no vengo a aislar ni de un lado ni del otro, ni a ponerle las enaguas a un grupo, ni a poner las pantaletas al otro. Así que simplemente traemos la nota para que usted se ponga a buscar y a indagar sobre este asunto en particular. Dicho todo eso y las declaraciones que hizo Robert Hurt sobre Biden, que si está anciano o no está anciano, que si es buena gente o tiene mala memoria, también hay una situación que ocurrió esta semana referente precisamente a las declaraciones de este fiscal investigador. Y vino precisamente de la precandidata republicana, Nikki Harley, que es la que está corriendo contra Trump y está cogiendo una pela con Trump. Es decir, Nikki Harley no va para ningún lado frente a Trump. Pero bueno, ella tal vez confía que descalifiquen a Trump por las acusaciones o por si sale culpable. Hay muchas probabilidades de que muchas cosas no salgan muy bien antes de que Trump pueda estar corriendo para las primarias al final. Así que esta señora, Nikki Harley, le está apostando a eso. Recuérdese que esta señora, durante la época de Trump, estuvo allí en las Naciones Unidas, era la embajadora de los Estados Unidos en la época en que Trump era presidente. Pues bueno, esta señora ha indicado que le preocupa muchísimo la condición mental de Biden, que debería someterse a un estudio, a un diagnóstico, digamos, psicológico o psiquiátrico, para ver en qué condición está su cabeza, a ver si realmente está funcional o disfuncional. Tanto fue así que esta semana, usted recordará que esto ocurrió por las redes sociales, las redes de noticias en todo el mundo, el presidente Biden confundió al presidente egipcio Adolfat Al-Sisi con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador. O sea, cada rato tiene esos lapsus mentales, que es como se le llaman. Así que debido a esos lapsus mentales, pues, tiene un presidente que a veces no sabe si va para la izquierda o para la derecha, si se queda parado, o si está hablando de alguien o de otra persona más. Inclusive, entre las cosas que dijo este fiscal cuando estuvo hablando sobre Joe Biden, el fiscal Robert Hort, es que Joe Biden ni siquiera se acuerda, ni siquiera se acuerda de cuándo murió su hijo, Vue. Vue es el otro hijo que tenía, Hunter, es el de los escándalos. Pues Vue que murió hace unos años atrás. Él no se acuerda en estos momentos de cuándo fue que murió. O sea, que eso prácticamente ha borrado cinta. Así que, nuevamente, preocupante que el hombre que tiene esa capacidad de poder llevarnos a la tercera guerra mundial, o de ser el comandante en jefe de las fuerzas de los Estados Unidos en caso de una tercera guerra mundial, o de cualquier conflicto a nivel mundial, pues, tiene uno que preocuparse. Y luego, luego, inclusive con el otro que está y que estuvo, que Donald Trump también tiene que preocuparse, como he dicho tantas veces y lo repito una vez más, es un liderato geriátrico lo que tiene Estados Unidos. Y ya es tiempo de rejuvenecer, o la nación va a caer con su liderato y definitivamente no hay quien lo salve luego de eso. Es decir, vamos por ahí para abajo en descomposición, y vamos por ahí para abajo, obviamente, en la degradación de las capacidades mentales e intelectuales que necesitamos de líderes de verdad. Dicho eso, pues bueno, otra cosa. Hablando de los líderes de todo esto que está pasando. Precisamente Joe Biden estuvo en conferencia de prensa y estuvo declarando durante... Bueno, de esto viene hablando hace más de un mes, pero hoy precisamente estuvo declarando sobre la situación en Gaza, una vez más, sobre la operación militar de las fuerzas de defensa israelitas allá en Rafat, la ciudad que está al sur de la franja de Gaza, y de que la fuerza de defensa israelita, el éxito de Israel, estaba siendo demasiado excesivo y que no estaba garantizando la seguridad de los civiles palestinos. Bueno, eso es la seguridad de los civiles palestinos, lo sabemos todo el mundo. Ya está cerca de 28.000 muertos, según nos da a entender Hamas, que es la autoridad política y la autoridad militar de ese territorio de Gaza y es quien lleva los números de las bajas de civiles. Así que hay que contar únicamente con la información que da Hamas de todo esto, no la que pueda verificarse de otra fuente, pero obviamente los números son terribles, los números son enormes y no se deben dudar en el sentido de que si se ha demolido estas ciudades ahí en la franja de Gaza, desde la ciudad de Gaza hasta llegar ahora a Rafat y ha seguido un bombardeo masivo sobre las zonas donde hay una gran densidad de población, pues definitivamente deben haber miles de civiles muertos. Eso no se debe poner en duda. ¿Cuántos son exactamente? Bueno, pues eso es un interrogante. Por lo menos jamás se trata de dar unos números que pueden tal vez estar inflados o tal vez equivocados o tal vez sean ciertos o tal vez sean menores inclusive a lo que la realidad puede estar exponiendo en estos momentos. Bueno, la situación es que Netanyahu ha indicado que no va a parar, que va a seguir hacia Rafat, que las órdenes ya están dadas, pero una operación masiva sobre Rafat, tanto de aéreas como de artillería, como el movimiento de las tropas de infantería blindadas sobre la región, sobre la ciudad. Recuerde usted que aquí hay un gran problema. Ese gran problema es que desde el principio, dígame si es o no es así. Desde el principio comenzó este conflicto, se empezó a bombardear el norte de la Franja de Gaza, se le pedía a la población de los gazaltíes palestinos que bajaran, ¿no? Eso de bajar es relativo, es una forma de decirlo, pero bueno, que se movieran hacia el sur, precisamente hacia Rafat, que se refugiaran en aquella región. En Rafat en estos momentos hay 1.5 millones de gazaltíes refugiados en la ciudad de Rafat. Óyeme, 1.5 millones. Eso es 5 veces más, escuche bien, 5 veces más de lo que esa población tiene regularmente. Me explico, ¿no? Han quintuplicado la cantidad de gente que vive en la ciudad de Rafat. Y precisamente es el lugar donde las fuerzas israelitas le decían a los palestinos que tienen que moverse. Ahora, ¿hacia dónde se van a mover si ahora comienza una operación militar masiva sobre Rafat? Piense, dígame, despierta durmiente, ¿hacia dónde y cómo van a moverse? Claro, esto tiene implicaciones sumamente difíciles, ¿no? Es el peligro de la expulsión. Y el peligro de la expulsión es que saquen obviamente de Gaza, como quisiera Benjamin Netanyahu, a los gazaltíes, es decir, a los palestinos, y que los hagan penetrar en el desierto del Sinaí, como tantas veces hemos hablado, ahí en Egipto. Cuestión que Egipto ha dicho desde el día 1 que no va a permitir precisamente el ingreso de refugiados palestinos. En estos momentos, mientras todo eso acontece, pues Egipto está tratando de elaborar un plan de paz. Es decir, Abdul Fatah al-Sisi, el presidente egipcio, junto con su grupo de Estado, están tratando de negociar con los representantes de los Estados Unidos, ¿no? Por allá estuvo precisamente el secretario de Estado norteamericano, esta semana también reunido con diferentes mandatarios allá en el Oriente Medio, y también pues tratar de unir otros esfuerzos que se han hecho anteriormente, inclusive de Arabia Saudita, como de Qatar, a ver si se puede llegar a un plan que pueda ser aceptado. El problema en todo esto, y es la verdad, no es otra, ni es mi interpretación, ni la suya, es que Benjamin Netanyahu no quiere ningún tipo de cese al fuego. Él dice que esta es la batalla final. Me explico. Que este combate en Rafat va a definir la guerra por completo y que va a destruir, alegado y supuestamente, todas las posesiones que quedan todavía dentro del sistema neurálgico de Hamas y que los túneles que hay allá en Rafat son los túneles que suplen de munición y armamentos precisamente a Hamas y que si no se destruyen esos túneles y los comandos de Hamas en Rafat, pues no han hecho nada y que esto lo que llevaría es a una próxima masacre. Bueno, masacre es lo que hay ahora. Sea usted israelita, estadounidense, qué sé yo, chino, ruso, boricua, venezolano, colombiano, lo que usted sea, mi amigo. La realidad es que una masacre es lo que hay ahora. No se puede llamar de otra manera. Vamos a ser honestos y vamos a dejarle fanatismo estúpido. La realidad es que sí, que hay una masacre, que lógicamente las Naciones Unidas se han velado mucho, no han guardado mucho la distancia de señalar esto como un genocidio o incluso la misma Corte de Justicia Internacional como hemos visto en las últimas semanas, también ha guardado raya, inclusive después de la acusación y señalamientos que hizo Sudáfrica. O sea, no hemos llegado a ningún lugar con esto, la cosa se ha quedado ahí y de eso vamos a hablar un momentito cuando estemos hablando de las Naciones Unidas y de la posición de la situación actual, de cómo estamos en estos momentos en el mundo y la preocupación que hay. Yo hace muchos años había dado aquí, en la otra realidad, cuando estábamos en Radio Isla 1320 AM, de que en 1980 hubo un reporte del Departamento de la Defensa y de todas las 18 agencias de inteligencia de los Estados Unidos indicando que en 1980 era un año crítico, me explico, que era un momento histórico donde estábamos a punto, oiga bien, a punto de una gran hecatombe global, de que la posibilidad de una guerra a gran escala a nivel mundial pues era casi inevitable. Eso fue en 1980. Estamos acá en el 2024. Ha pasado, imagínense ustedes, muchos años, muchos años de allá para acá. Y desde ese entonces, hasta este momento, probablemente como 43 o 44 años ya se van a cumplir de eso, el mundo no se acabó, pero hay que decir lo siguiente, el mundo se complicó mucho más del 80 a finales del siglo XX, a la actualidad, o mucho más. Se convirtió en un mundo multipolar, en un mundo donde hay más armas nucleares que antes, inclusive con la eliminación de armas nucleares que llevaron con sus acuerdos de control de armas Estados Unidos y Unión Soviética, aún así, la proliferación de armas y la carrera armamentista no ha parado. Todo lo contrario, sigue siendo más sofisticada, más avanzada, más destructiva, más eficiente. Es decir, todos los días apostamos a cómo matarnos mejor, a cómo ser más efectivos en la destrucción y cómo no dejar nada vivo sobre la faz de la Tierra. ¿Me explico? Estamos precisamente en ese proceso, en ese proceso de usar nuestra mejor tecnología, nuestras capacidades científicas, nuestro intelecto para buscar la manera de aniquilarnos. En cambio, como dije yo hace unas semanas atrás, la Organización Mundial de la Salud nos dice que para el 2050 el cáncer a nivel mundial va a subir un 77%. ¿Qué quiere decir esto, mi amigo, relacionado con eso? Pues bueno, que aplicamos toda la ciencia que sabemos en todos los renglones en la materia, ¿en qué? En armas de destrucción masiva y en las maneras de poder hacer la guerra de manera más efectiva, más rápida, ¿ok? Y, ¿cómo diría yo? Más terminal, que sea cortante completamente, ¿no? Que sea efectiva en la destrucción. Mientras que enfermedades como el cáncer, que son tan antiguas como la humanidad, al igual que el catarro, son las más antiguas enfermedades registradas a través de la humanidad, a través de las crónicas que se conocen, ¿no? De otros pueblos, ¿no? De los códices que han dejado. Oiga, estamos igual, sin cura. Y nos dicen entonces que 2050, ya bien, 2050, vamos hablando 26 años en el futuro, el cáncer va a llegar o va a subir un 77%. Lo que nos están diciendo es que de aquí al 2050 todavía no habrá cura del cáncer disponible. ¿Lo entendió, verdad? Simple, no hay que ser un genio. Y aquí al 2050 con toda la tecnología y con todos los tratamientos y con todo lo que a cada rato nos dicen que viene descubrimiento, que adelantamos en esto, pues ya la Organización Mundial de la Salud y todos los implicados en la investigación sobre cáncer nos dicen que el cáncer va a ser hasta en números mucho más altos que la actualidad. No meramente porque tengamos mejor tecnología para, obviamente, diagnosticar el cáncer temprano, porque la gente se sigue muriendo igual. No, que ha disminuido la muerte de cáncer, de verdad, ¿cuándo, dónde, cómo? ¿Cómo engañan a la gente? La gente sigue muriendo igual. Y yo sigo perdiendo familiares por cáncer, desde mi madre hasta un sin número más. Tíos, primos, de todo, amigos, oh, la lista es interminable, así que no me vengan con ese cuento, mongo, a estas alturas de la vida. ¿Ok? Y todos los años usted sabe la cantidad de millones y de miles de millones que se alinean para supuestamente alegadamente luchar contra el cáncer. Pero la realidad es que no llegamos a nada con eso. Pero si nos vamos directamente a seguir produciendo armamentos y que por eso Estados Unidos únicamente invierte más en armamento que los 10 países que le siguen en el sendón de armas. Desde Rusia, China, los británicos, los franceses, toda esa gente para abajo, juntos, no gastan más que los Estados Unidos en armamentos. Y cuando digo armamento, pues eso también se refiere a instalaciones navales, personal, barcos, cogió un sinnúmero de cosas más en la cuestión operativa de su departamento de la defensa, que es complicadísimo porque es el departamento de la defensa más grande del planeta. Por eso que tienen bases en las cuatro esquinas del planeta y es muy difícil que alguien pueda sostener un aparato militar de ese tamaño, de esa envergadura con poco capital. Usted necesita crear capital y ellos tienen la máquina de hacer dinero y lo han hecho y lo siguen haciendo. Dicho todo eso, pues nuevamente peligro esto de expulsar obviamente hacia Egipto, a los gazatíes y de provocar obviamente aquí el que esto se pueda convertir en una guerra mucho más grande y con muchos más grupos segregados por todo el Oriente Medio en contra de Israel, en contra de Occidente, en contra de los intereses de los Estados Unidos. Está ahí, está latente. Está latente y esto pues tenemos que reconocer que está en estos momentos pero precisamente estas acusaciones sobre todo lo que está ocurriendo y cómo quiere expulsarse de Gaza a los palestinos que allí viven y palestinos que viven allí desde siglos, familias que llevan allí milenios, mastique con las neuronas, milenios, no desde el 47 o el 48, milenios. Recuerden que este gran conflicto explotó en 1948 y se sigue extendiendo y parece ser que es la guerra nunca a terminar. Pues bueno, el presidente precisamente de la autoridad palestina allá en Cisjordania ha dicho lo siguiente Mahamud Abbas ha dicho y acusado al gobierno israelí y a Benjamin Netanyahu de querer expulsar no solo los palestinos de Gaza que están dando un viva ejemplo al mundo que es un ejemplo innegable que todos lo ven por más ciego que esté quien esté por más ahí está la situación y ahí están los hechos. Luego, luego lo que él indica es que el mismo procedimiento se va a aplicar y está por comenzar en Cisjordania. Sea cierto lo de Cisjordania o no si sabemos que en Cisjordania los colonos israelitas siguen entrando allí ilegalmente inclusive hay colonos que tienen enfrentamientos con el ejército y la policía israelí allí en Cisjordania y hay otros que la policía y el ejército israelí apoyan allí es muy conflictivo lo que ocurre es muy difícil saber quién es quién y en estos momentos pues administrar obviamente los territorios bajo control de Israel allá en Cisjordania y poder llevar a cabo o no algún tipo de acuerdo para que esto pueda ser realmente autónomo porque solamente hay una zona que está bajo control de la autoridad palestina el resto sigue ocupación militar de Israel o sea que esto nuevamente en esa zona es una bomba de tiempo nada bueno puede salir de esto yo creería a estas alturas del siglo XXI después de más de 6.000 años de historia que habíamos aprendido algo de algo que sabíamos conversar que sabíamos que se yo tener relaciones diplomáticas adecuadas que se podía negociar pero lamentablemente estamos en un momento crítico del mundo y en estos momentos muy difícil el que se pueda negociar me habían preguntado pero hoy no voy a tratar de eso porque es otro tema la entrevista que le hizo el periodista estadounidense Tucker Carlson precisamente a Vladimir Putin y todas las cosas implicadas en esta entrevista y obviamente las críticas que han surgido en Estados Unidos contra este periodista y obviamente algunos dicen que esto es una toalla o no una toalla una sábana gigante para arropar a Putin y sacarlo al otro lado para que pueda expresarnos lo que él cree recuerde que Putin ha indicado que desde el punto de vista de él que Occidente controla todos los medios de comunicaciones internacionales y que él no tiene acceso a dar su verdad al mundo cosa que no es cierta tiene RT ahí tiene otros medios Sputnik y otros medios internacionales que tienen única y exclusivamente la versión rusa es o no es así Estados Unidos y los occidentales pues tienen no solamente prensa a favor sino también tiene prensa en contra o no lo sabía vamos a hablar como es acá en el mundo libre entre comillas porque hay libertades y hay otras cosas que tampoco son libertades aquí tenemos una antítesis continua entre la tesis y la antítesis tenemos una lucha continua de lo que es libertad o democracia en nuestro mundo acá específicamente en Occidente aquí hay muchas falsas democracias corriendo en estos momentos y no solamente falsas democracias sino que tenemos pues una pantomima a veces la libertad se convierte meramente pues es una pantomima de la verdad ¿no? se convierte en una caricatura pero bueno eso lo dejo en otro momento no me quiero desviar por ahí para no perder el hilo de lo que tenemos acá pero que sí es importante que sepamos que inclusive acá en Puerto Rico lo tenemos también en Puerto Rico usted tiene prensa crítica claro que sí claro que sí empiece por el periódico Claridad es una de muchas otras publicaciones que tiene usted ¿ok? aquí hay varios aquí hay periodistas independientes aquí hay de todos en Puerto Rico siendo una colonia de los Estados Unidos hay prensa prensa crítica contra el establishment ¿no? contra el sistema contra Estados Unidos y contra el gobierno colonial la hay ¿ok? así que no una no dos hay varias así que despierta durmiente pero eso usted no lo tiene en ninguna dígame dónde y me callo en ninguna de las dictaduras del resto del mundo miren en el mundo hay 57 dictaduras para que sepa cuál es el número ¿no? y esas 57 dictaduras 55 era bien 55 son aliados económicos de China ¿y China qué tiene? bueno tiene ahí un autócrata llamado Xi Jinping que es un dictador claro el dictador viene de la época de Roma imperial que de hecho Julio César era un dictador vitalicio y hubo varios dictadores vitalicios durante el imperio romano pero Julio César fue la última línea ¿no? que quedó luego de que desapareciera la república romana y surgiera el imperio romano pero dejando la historia por un momento al lado para que tenga usted una idea en la misma ruta a la seda 52 dictaduras de entre los 150 países que están relacionados con ella están junto con China y usted se da cuenta que todos los que son autócratas son socios es o no es así verifique verifica así que aquí los bloques están repartidos por los intereses individuales a veces de algunos individuos como puede ser Lukashenko allá en Villalorrusia como puede ser Putin Xi Jinping Kim Jong-un y todo eso que le tenemos tanta cosa pero hay muchísimos más en África hay un montón de estos dictadores e incluso en Latinoamérica o se lo olvidó Latinoamérica despierta durmiente ¿dónde cree que estamos viviendo? claro también hay anarquías locas y sin control ¿no? tenemos países sin gobierno alguno como es Haití donde después que mataron a su presidente tiene usted ahí pues gente que llega ahí provisionalmente a llenar el hueco por el momento y tiene una locura colectiva en todo el país así que hay que ver el mundo es complejo ¿no? esto es un collage esto son piezas que no encajan en muchas ocasiones y hay quien dice no, el mundo lo controla un grupo, una elite hombre, usted no sabe lo que habla, boludo claro que no el mundo es todo lo contrario es un caos ni Xi Jinping vaya bien ni Kim Jong-un ni Putin ni Maduro siquiera que no tiene mucho cerebro que digamos ¿verdad que no? ni Ortega le va a dar el poder a ningún grupo de ningún sitio a ninguna logia ¿lo entendió? mastica con las neuronas ninguno de ellos ni todos estos que hagan en África que se hagan millones de dólares explotando a su pueblo que obviamente hacen genocidio le van a dar el poder a ningún grupo de europeos de ojos azules ¿quién le dijo eso? ¿cuándo? siga leyendo novelitas barratex no way Felipe el mundo no tiene que el mundo no tiene guión el mundo está así oscilando como el péndulo hacia un lado y hacia el otro el péndulo oscila hacia los dos lados y ahí estamos nosotros en el medio de la guillotina y este es el problema que no hay ningún tipo de orden y las naciones unidas pues es una comidilla pero bueno eso vamos a hablar en un momento bueno dicho todo eso he hablado después de esta cuestión de lo que está pasando allá en Rafat del bombardeo que comenzó hoy viernes y que aquello pues se sigue intensificando vamos a otros asuntos que nos ponen a pensar más allá de lo aparente y un poco de lo que ocurre también en el oriente medio recuerden que estamos en el segundo segmento con el ingeniero Orlando en el segundo segmento donde estará platicando acá conmigo nuestro coloquio de otros asuntos que están pasando a nivel internacional bueno aquí hay declaraciones que nuevamente nos llevan a la cuestión imperial no a los imperios y recuerden que el imperio del siglo XX era los Estados Unidos a mediados del siglo XX y que el imperio en decadencia en el siglo XXI es Estados Unidos el problema es quién va a sustituir o va a llenar ese vacío de poder una vez no esté Estados Unidos en la cabeza del planeta China China en estos momentos y le añado tiene un gran problema militar uno de los problemas militares de China es que sus misiles balísticos con ojivas nucleares no sirven corrupción dentro de China eso es otro escándalo pero bueno busque información no se la voy a traer hoy porque es mucho lo que hay que analizar de tantísimas cosas de lo que se supone la gente no sabe o no le dice bueno Eric Prince se acuerda de Eric Prince ¿verdad? Eric Prince ha estado en la prensa internacional por muchos años Eric Prince es uno de los confundadores de la compañía de mercenarios estadounidense Academy The Academy que antes era Blackwater ¿se acuerda de Blackwater? ah allá en el 2003 cuando Estados Unidos invadió a Irak y que Blackwater fue uno de los contratistas armados que se contrataron por el gobierno de Estados Unidos y se pusieron allá en Irak hicieron barbaridades en Irak yo tengo oígame en mi colección mi firmoteca yo tengo decenas de videos de los mercenarios de Blackwater matando gente a mansalva por diversión ametrallando automóviles al igual que tengo también inclusive soldados de los Estados Unidos Rangers disparándole por divertirse a la gente que va desde los autobuses gente en carro gente caminando por la calle con los hijos disparándole y riéndose todo eso yo lo he guardado en mi firmoteca porque es evidencia no es evidencia obviamente del desastre del hecatombe de los crímenes de guerra que jamás se cubrieron recuerde que la corte de la Haya no es reconocida por los Estados Unidos cuando le toca investigar Estados Unidos me explico para que nos entendamos Estados Unidos aplica como diría yo apoya a la corte de la Haya para que le meta mano a muchísima gente pero obviamente ellos dicen que están fuera del alcance de la corte de la Haya porque no han firmado ningún acuerdo ni aceptación de que esta corte internacional de justicia tenga alguna injerencia sobre la actividad militar o las operaciones de Estados Unidos en el mundo lo mismo ha hecho Rusia lo sabe por eso es que pusieron se acuerda haga memoria que hizo la corte de la Haya pues puso una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin es o no es así y que pasó nada pues Putin no ha salido de Rusia inclusive no fue a Sudáfrica que Sudáfrica si aceptó obviamente la injerencia de esta corte internacional en su territorio por eso es que Putin no fue allí para que nos la arrestaran ok cuando aquella reunión de Briggs el pasado año pues bueno aclarado ese punto por aquello de pues Eric Prince con fundador obviamente de Black Waters y de la actual Academy sugirió precisamente que Estados Unidos debería oiga bien debería intervenir y colonizar a los países que no pueden gobernarse bueno ya está en Puerto Rico y aquí obviamente tenemos un grave problema de gobernanza en Puerto Rico tal vez por eso no se han ido no sé muchos dan muchas razones pero según Eric Prince Estados Unidos debe colonizar a todos esos países inclusive a toda África debe colonizarla según Eric Prince Eric Prince no solamente dice eso dice que Estados Unidos debe ponerse ya nuevamente el sombrero imperial imperialista y comenzar a intervenir en todos estos países incapaces de gobernarse sea en África en Latinoamérica donde sea que deben meter sus tropas en aquel lugar tomar el gobierno y hacer colonias neocolonias y colonias nuevamente tal vez se acuerda de 1898 de la guerra hispanoamericana bueno y desde entonces Puerto Rico ha tenido muchos problemas inclusive en el Estado Libre Asociado que no ha resuelto y que seguimos siendo siendo nuevamente y gobernables no podemos lograr gobernanza adecuada aquí siempre estamos con la corrupción la quiebra y todo lo que hay y nada funciona y el gobierno aquí no funciona dígame que funciona todos los días usted ve como el gobierno se desmorona no importa quien esté gobernando y el que venga el año este año y que gane las elecciones y venga el año que viene va a ser exactamente igual que el de ahora si mastica con las neuronas no te llame engaño exactamente igual porque el aparato es exactamente el mismo y los empleados son exactamente lo mismo y aquí usted tiene la misma gente en todo tiene un gobierno permanente allá adentro que va a la corrupción desde abajo hasta arriba aunque usted ponga el director que usted quiera que no sea corrupto tiene un montón de empleados que si solo son si lo son es verdad el que trabaja en gobierno sabe que es así nada más con el testigo pues bueno como el aparato está podrido horizontal y verticalmente como tantísimas veces he dicho pues definitivamente pues acá no podremos llegar a ningún acuerdo no importa quien gane sea de la mezcolanza sea que se yo realengo sea el que aparezca el partido que quiera no señor no va a cambiar la cosa realmente aquí las instituciones lamentablemente de gobierno todas fallan y no funcionan bien no funcionan bien bueno dicho todo eso dicho toda esa situación quiero traer lo siguiente este señor Eric Prince como dije hace un momento y que da esta sugerencia de que debe invadirse a los países incapaces de gobernarse y gobernarlo para evitar de esta manera oiga bien para evitar de esta manera que sigan entrando que nos sigan invadiendo por la frontera de México según dice esa es la justificación de él que no nos invadan más por la frontera de México que deje de estar llegando gente de África a invadir el Oriente Medio a Europa y a nosotros los latinoamericanos los que sean que dejen de invadirnos la única manera de evitar eso y de reducirlo es invadiéndolos a ellos mi madre que mentalidad bueno hombre hagamos un poquito de cabeza oiga bien mi amigo si hacemos memoria en el 2007 hubo un incidente ahí en Bagdad donde cuatro de estos mercenarios de Blackwater mataron más de una docena de ciudadanos iraquíes es decir de civiles iraquíes los mataron a sangre fría los ametrallaron de hecho hay videos de esos búsquenlos si que todavía están por ahí tengo aquí nuevamente mi firmoteca por aquello de mantener siempre los datos y las imágenes de las cosas mi amigo mataron obviamente más de una docena de personas en el 2007 y esto llevó a que el gobierno de Irak le pidiera al gobierno de los Estados Unidos que sacara a Blackwater de allí que expulsaran a Blackwater de Irak eso no es así así fue pero estos señores cuatro de ellos pues fueron enjuiciados en los Estados Unidos y curiosamente por aquello de la vida ¿verdad? en el 2021 haga memoria en el 2021 el expresidente Donald Trump ¿qué hizo? los indultó o se lo olvidó a estos asesinos a estos asesinos de sangre fría a estos abusadores el presidente Trump los indultó no, son libres los perdono echen para la calle olviden y viven la vida sigue bueno usted se da cuenta que no es que sea el viejo ni un viejo ni el otro viejo es que todos responden a unos grandes intereses ya y usted no se puede dañar y dejarse manipular de esa manera usted tiene que ser tiene que ir más allá a trascender eso y ver más allá lo aparente para que despertamos a toda esta situación que está pasando bueno hablando del expresidente Donald Trump precisamente nuevamente yo aquí no le hago campaña ni a Biden ni a Trump ni a nadie ni aquí localmente me importa en todo un bledo un pepino angolo como decimos en el campo si ha visto un pepino angolo ya va a saber lo que me importa bueno situación que el presidente Trump estuvo dando una serie de declaraciones allá en su casa en Florida en Marte Lago donde tiene su hotel y todo esto y de eso también hay un lío con cuestiones económicas pero no voy a eso lo que voy a las declaraciones del presidente Trump las declaraciones son precisamente sobre nuevamente quien el presidente Joe Biden y Trump dice precisamente que Biden ha creado un ambiente ha creado un ambiente potencialmente peligroso para el mundo y para los Estados Unidos que Biden está precisamente empujando la tercera guerra mundial pocas palabras Biden es el peor presidente de los Estados Unidos según dice Donald Trump en la historia de los Estados Unidos el más peligroso el que expone ahora mismo nos expone a todos a la tercera guerra mundial ese es el discurso que él da el que no sabe negociar con ninguno de los diferentes mandatarios internacionales que no sabe negociar con Xi Jinping que no sabe negociar con Kim Jong-un que no sabe no puede hablar con Vladimir Putin que él pueda hablar con todos ellos que ha permitido que Irán pues crezca nuevamente después que él en su administración tenía bajo quiebra a Irán y todas estas cosas ¿verdad? sean ciertas o no porque es parte también de como diría yo de toda esta verborrea que se habla en la política y de toda toda esa retórica que utilizan los políticos la realidad es que pues sí Biden tiene unos problemas y lo hemos hablado aquí lo he dicho ya pero Trump también tiene otros problemas y Trump no es muy amigo de Xi Jinping usted se le olvidó que la guerra de aranceles comenzó con Trump y Xi Jinping y hasta el día debemos arrastrar esa situación no hubo ningún acercamiento entre Trump y Xi Jinping antes de que comenzara la deja de los aranceles y toda esta cuestión de los impuestos y la proteccionismo y todo eso pues sí Trump fue a China y él vino a América y se dieron las manos y todo pero luego de eso no way ¿ok? y luego luego con Irán pues usted ya sabe muy bien con Irán no hay ningún tipo de negociación se salió en el 2015 el acuerdo que había para mantener bajo control observación el programa nuclear de Irán así que tanto uno como el otro tiene sus problemas vamos a ver qué depara el futuro si vuelve Trump pues bueno habrá que ajustarse con él si llega Biden pues habrá que buscar un relevo porque yo no creo que ya a los 82 cuando vuelva a juramentar si es que ganase esté en sus mejores facultades mentales así que todas estas cosas nos tienen que preocupar bueno y para cerrar aquí comunicarnos con el ingeniero Orlando Plath para el segundo segmento ya hay que llamar a Orlando vamos a ver un momentito sobre todo esto que hoy ha hablado y sirve como un resumen para cerrar el círculo de lo que ha estado exponiendo esta noche lo que declaró Antonio Guterres Antonio Guterres el portugués que es el actual secretario general de las Naciones Unidas y que nos ha dicho el secretario general de las Naciones Unidas que estamos mal muy mal ¿por qué dice que estamos muy mal? bueno porque aparentemente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está fracturado está inoperante no funciona no funciona porque obviamente hay un sisma gigantesco entre las potencias entre las potencias militares tanto occidentales como orientales tienes a un lado a China tienes a un lado obviamente a Rusia a un lado tienes a Estados Unidos y su convite los británicos y los franceses y que obviamente está difuncionando el Comité de Seguridad de las Naciones Unidas y que esto no es la primera vez que ocurre que ha ocurrido anteriormente y sí sí ha ocurrido anteriormente en el siglo XX pasó varias veces y ha pasado en ocasiones diversas ocasiones pero según la declaración del secretario general ustedes de las Naciones Unidas lo que nos dice es que esta es la peor es la peor ocasión que nunca en la historia de las Naciones Unidas había habido una división tan grande una dificultad por cuestiones geopolíticas como las actuales que no hay forma o manera de poder resolver esto en estos momentos y que es sumamente preocupante lo que hay con las Naciones Unidas que ellos pues ahora mismo no pueden lograr funcionar al unísono y tomar decisiones porque hay países que están por la libre y que inclusive las potencias que son parte de este Comité de Seguridad de las Naciones Unidas están por la libre también tomando la decisión que quieran sin respetar ningún tipo de acuerdo así que el mundo está una vez más se lo digo a usted sin timón sin guía así que cuando las cosas están en este nivel de caos como él dice estamos en un caos geopolítico es para preocuparse seriamente es para dejarnos de bobería ya bien y es para empezar obviamente a prepararnos como digo yo mentalmente físicamente o lo que sea para cualquier cosa que pudiera ocurrir porque como he dicho anteriormente si se rompen las líneas de comunicación si no hay diplomacia ¿quién garantiza la seguridad de los demás? dígame ¿quién garantiza su seguridad? ni siquiera contra el crimen la policía le puede garantizar ninguna seguridad así que a nivel de terrorismo tampoco nadie le garantiza a usted ninguna seguridad ¿quién nos puede garantizar que una guerra no puede estallar en una semana mañana quién sabe cuándo nadie así que estamos expuestos a ese síndrome de terror no únicamente nuclear sino de que estamos lamentablemente desatendidos y desprotegidos bueno recuerde que estamos mañana en los espacios que quedan ¿denis queda algo? cuatro espacios me dice que queda cuatro estamos a punto de sold out sold out ya viene por no es fácil bueno mañana estamos allá con los últimos cuatro espacios que queden de aquí a la noche pero mañana pueden llamar por si acaso alguien se enferma no puede ir ¿verdad? siempre puede haber algo así puede dice denis que puede llamar mañana si acaso queda algún espacio hay gente que a veces no puede ir cancela o se enferma es cierto bueno mis amigos recuerden que el teléfono es 787-579-8600 579-8600 mañana nuestro nuestra presentación nuestra charla nuestro conversatorio el mundo en guerra audiovisual a las ocho de la noche allá en Isabela la carretera número 2 por y cuas bueno en un momento vamos con el ingeniero Orlando Plá aquí el buen master Carlos Figueroa da el corte para nuestros amigos allá en nuestro canal de youtube un poco de agua y regreso con mi directo amigo el ingeniero Orlando Plá gracias por ver el video gracias por ver el video